Hola de nuevo, como no, aquí os traigo otro vídeo de otra entrada de Sandra, en Youtube es, en Youtube no, bueno también, en Youtube y en Facebook es Sammy, decirte que muchas gracias por participar en mi Glitter Swap, no enseño por aquí el sobre porque se ven mucho las direcciones, entonces voy a sacarlo todo y os lo voy a enseñar para que veáis. Voy a poner aquí en un lado y veréis que bonito, a ver, voy a poner aquí, ella ha mandado también su sobre con los sellos para la vuelta y todo, me ha mandado una postal, mira que chula, como fue mi cumple también, esta tarjeta llega tarde para tu cumpleaños, pero a tiempo de desearte, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz San Valentín y naturalmente feliz cumpleaños. Y bueno, lo que ella me ha escrito me lo guardo para mí, la verdad es que me encanta, muchísimas gracias, está muy chula, la voy a guardar, estoy ahí recopilando todas las cartitas y todo para guardarlo todo en una carpetita o en una caja o algo, tengo que mirarlo para no perder ninguna. Y ella está su participación al swap, mirad que bonito lo ha decorado, ay una mosca, ha puesto una mariposa con esta así, espero que te guste. Y estos son los mixes que ya he hecho, ay perdonadme, que están muy bonitos, los ha hecho todos del mismo color, tienen un montón de brillo y llevan un montón de cositas, es una pena que no se aprecie porque lleva colita de sirena en varios tamaños y colores, fideitos, con glitter, lleva de todo y ha puesto de decoración lacitos, tienen varios colores, en este transparente y negro, en este rosa, veis, tipo así unos lazos muy bonitos a cada uno, está muy chulo la verdad y el mix, mirad, está muy bonito, la verdad es que está muy, muy chulo. Ah, y este mira, este es el mío, pone para Marisa, jeje, me ha puesto los lacitos rosas. Bueno, ya volverá a ponerlo aquí, es que no quiero desarmarlo todo de las cartulinas hasta este fin de semana, que me ponga a repartir a cada chica, porque le tengo que dar cinco mixes de cinco chicas diferentes con las cinco decoraciones, entonces no quiero sacarlo y que sea esto un lío, prefiero ya hacerlo el fin de semana. Y ella me ha mandado unos detallitos que la verdad es que me han encantado todos. Mirad qué bonito, esto tengo que buscar en un sitio, porque me encanta para colgar, es súper bonito de mariposa, unos canchos, está súper gracioso y la verdad es que no los había visto nunca, me encantan. Unas mariposas, mirad para decorar qué bonitas. Luego de esto la verdad es que tengo muy poquito y no había visto nunca en pack, me gusta mucho el efecto terciopelo y mirad cuántos vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 quince, quince botecitos, están muy bonitos, vienen un montón de colores. Aquí una cartita con más cositas dentro, acetatos de corazones, lo voy a ir poniendo aquí. Aquí hay un popurrí de firmos, de cuadraditos, de todo, la verdad es que muy bonito, más lacitos de estos, que yo de estos lacitos la verdad que no tenía, acetatos en corazones y estrellitas, esto es muy bonito, mirad una mariposa y estas dos florecitas que chulas, estas estrellas en varios colores, un popurrí, y ella me pone, Mari, mucha suerte en tu primer glitter, espero que tu experiencia sea buena, pues te lo mereces, no podía dejar pasar la oportunidad de apoyarte, con cariño Sandra, muchísimas gracias Sandra por participar en mi glitter swap. Y estas tijeritas que me encantan, son súper chulas, son una mariposa, mirad qué bonitas, ahora ya tengo dos de mariposa, unas que me regaló Tammy, y estas, las otras son más como para cortar papel, cartón y de todo, son más grandotas, y estas mirad qué bonitas, me encantan la verdad. Lo voy a guardar todo aquí, bueno, ahora lo guardo. Nada, decirte que muchas gracias por participar en mi glitter swap, y a los demás pues gracias por ver mis vídeos, por comentar, y que nos vemos dentro de nada en otro vídeo. Adiós.